No, no vamos con los periodistas todavía, vamos a ir con fitopost, pero vamos a hacer un paréntesis porque esta línea telefónica también es relevante lo que está ocurriendo. Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista en temas de transparencia, quien acompañó, se reunieron un grupo de militantes de diversas organizaciones de la sociedad civil que fueron acusados el año pasado después de que motivaron protestas por el... aquellas famosas azonadas, saqueos vinculados al tema del incremento de los combustibles, que era otra cosa, y públicamente, a través de la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública, estos activistas leoneses que nunca se escondieron, que siempre dieron la cara, fueron acusados de fomentar estas actividades de vandalismo y así lo manejó un medio de comunicación, en el periódico AM, ante lo cual ellos acudieron a los derechos humanos a preservar su buen nombre y aclarar este tipo de situaciones. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnoldo? Con el gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, pero ¿por qué un año después que estuvieron en Derechos Humanos? Mira, dejamos pasar un año porque pareciera como que es un cierre de un ciclo. ¿No? Desde el día 5 de enero del año pasado, como bien lo mencionas, fuimos exhibidos ocho activistas en primera plana por el periódico AM, como fomentadores de actos vandálicos. Ese día coincidió la nota con el asalto que hicieron al Banco Santander. Sí, allá en la plaza de Francisco Villa y... Y Torres Landa. Y Torres Landa, exactamente. No teníamos absolutamente nada que ver. De hecho, es fecha que no sabemos en realidad si de esos actos vandálicos hay siquiera alguien procesado. Entonces, lo que presentamos, Arnoldo... Incluso los jóvenes que detuvieron a varias cuadras de ahí ya los soltaron porque no tenían nada que ver. Pareciera más bien un montaje. El problema es que sí se generó un caos. Hubo pérdidas millonarias de los comerciantes porque era la venta del Día de Reyes del año pasado. Y derivado que la misma policía municipal mencionaba que había bandas vandalizando, bandas inexistentes, pues muchos negocios cerraron. Y luego se nos trató de vincular a nosotros con esos supuestos actos de vandalismo. Todo orquestado desde el Palacio Municipal. Porque tenemos videos en donde son los mismos policiales que llegaban con los comerciantes y les daban la indicación de cerrar. Bueno, y ustedes presentaron quejas a derechos humanos que, como suele ocurrir ya en derechos humanos bajo la dirección presidencia de Raúl Montero, no prosperaron. No, fíjate que no, no es que no haya prosperado. El problema es que no hay resultados. No se ha pronunciado. Con los periodistas se tardó un año. Con ustedes... Tiene más de un año, más de un año. La ley para la protección de los derechos humanos no tiene plazos, algo interesante. No establece plazos. Pero sí establece en su artículo 31 que el procedimiento debe de ser breve y sencillo. Breve y sencillo. Entonces, en una interpretación que es por sentido común, este procedimiento ya ni fue breve ni fue sencillo. Entonces, para nosotros es bien importante tener... Bueno, a ver si no... Por ejemplo, la queja que se presentó por el asunto de violencia sexual en el caso de la Universidad de Guanajuato contra Julio César Cala, se tardaron dos años en resolverla. Pasaron dos procuradores de los derechos humanos por esa queja. Es demasiado. ¿Es ya una constante, Roberto, lo que está pasando con la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato? Yo creo que sí lo es, pero en aquellos asuntos en donde puede resultar afectado algún panista gobernante, un combrado. Asuntos de vagatela, sí están resolviendo rápido. Pero esos asuntos en realidad, bueno, todos son importantes, pero no están tocando a quienes tienen el mando superior en las decisiones de gobierno. Eso significaría que están politizando los procedimientos de defensa de los derechos humanos en la Procuraduría. O sea que según el sapo es la pedrada y es la velocidad. Exactamente. En este caso, desde un principio, yo creo que en el primer mes estaba totalmente agotado el procedimiento. Llevamos videos, ocho videos, llevamos testigos, llevamos el periódico en su primera plana, la publicación que nos hizo el periódico AM. Que era conteniendo como fuente a la Secretaría de Seguridad Pública de León. Es ahí donde radica la queja, ¿no? Sí, porque ellos en el periódico refieren que los cuerpos de seguridad realizaron una especie de fichas, fichas informativas de cada uno de los que fuimos exhibidos. Lo que sí tenemos certeza es que dentro del procedimiento, la Secretaría de Seguridad negó haber hecho fichas y también negó haber filtrado alguna información en el periódico. El periódico incluso puede quedar muy mal parado, si no se demuestra que haya recibido ninguna información, ¿no? Pero ese será un tema que, bueno, vamos a esperar que resuelve. Aquí lo relevante, Arnoldo, es que al Procurador de Derechos Humanos, tenemos entendido que nunca se le había tocado como posible agente también violador de derechos humanos. El servidor público, ¿sí? El servidor público. Sí, cobra un sueldo del Estado. Así es, todo su equipo también tiene unas instalaciones ahí, los de primer mundo, y si es servidor público, no está exento también de cometer violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo que estimamos es que el artículo 31 le imponía ser breve y sencillo en un procedimiento. Si no lo es, materialmente nos está denegando el servicio. La queja presentada hoy ante derechos humanos es contra el propio Procurador de los Derechos Humanos. ¿Se puede? ¿La instancia puede investigarse a sí misma? No, fíjate que lo que va a pasar es lo siguiente, van a tener que realizar una declaración de incompetencia y eso ya nos lo confirmó hace rato el subprocurador Javier, de Víctor Aguirre, perdón, se va a enviar por incompetencia a la CNDH. Correcto. Entonces, bueno, la... Pero fue simbólico que lo hicieron hoy ahí ustedes. Así es, lo presentamos, presentamos dos, una en la Contraloría Interna y una queja dentro de lo que es el procedimiento de violación a los derechos humanos. Ambos procedimientos están ya en manos del Ombudsman. Uno se queda, el de la Contraloría, y el segundo se tiene que ir a la CNDH para que ellos determinen si nuestro Procurador de Derechos Humanos también está violando derechos humanos. ¿Esto en cuánto tiempo se tiene que decidir? Digo, espero que no se tarde meses. Esperemos que no, no hemos tenido experiencia todavía en tiempos en cuanto a la CNDH, pero pues a partir de la siguiente semana estaremos haciendo las llamadas pertinentes para saber cuánto tiempo se van a tardar en respondernos. Bueno, pues... Es un llamado a detención, Arnoldo, porque si en este momento no tenemos garantizado el libre derecho a expresarnos, a manifestarnos, esta Procuraduría nos está quedando de ver a los guanajuatenses. Está revistos en la Constitución. Más ahora que se vienen temas como la Ley de Seguridad Interior, Roberto, que todavía restringe y constriña más el derecho a la libre manifestación de las ideas, ¿no? Sí, en suma le quitaremos ya el antecedente de que las autoridades criminalizan la protesta social. A eso, la nueva Ley de Seguridad Interior, y bueno, estamos ahora sí en un tema delicado de orfandad total frente a las decisiones de gobierno. Por eso es muy importante que el Procurador realmente asuma el papel que tiene en la Constitución de Tocán y se convierta en un verdadero defensor del pueblo. No defensor de los funcionarios públicos y menos los panistas. Sí, hay una justicia selectiva, eso sí, nos queda bien claro. Muy bien. Roberto, pues estaremos atentos a la evolución de esta queja contra el Procurador de los Derechos Humanos que se le presenta al mismo Procurador de los Derechos Humanos, de la que obviamente tendría que declararse incompetente y turnarla a la CNDH. Así es. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas dado la oportunidad de conversar contigo. Adiós. Buenas tardes.